Oiga, dos personas, lo hemos reportado, dos personas murieron y dos más resultaron lesionadas debido a una aparente falla en un juego mecánico de la feria de Chapultepec. Aquí la historia. Lo que iba a ser un día normal de diversión en la feria de Chapultepec derivó en un accidente que dejó dos muertos y dos lesionados. El hecho ocurrió minutos después de la una de la tarde, cuando descarriló un tren de juego mecánico Quimera. De acuerdo con testigos, dos hombres salieron expulsados mientras el tren realizaba vueltas en 360 grados. Vamos a hacer los otros, los siguientes, porque ya iba bajando el juego. En eso baja el juego y escuchamos que se rompió algo así, sonó y me cayeron unos trocitos como de plástico. Ajá. Y cuando voltearon a las personas, ya estaban, estaban volteadas hacia abajo. Había una persona en el piso, muerta ya, y las otras estaban desangradas y la persona estaba llorando y los de enfrente. Yo nada más vi a alguien colgando, de hecho, del juego, como que se le destrabó todo esto del juego y ya nos empezaron a correr, empezamos a ver toda la gente corriendo. Y pues ya dejé prácticamente que mi hija se quedara hacia atrás para que ya nos siguiera viendo y prácticamente el chaleco se desprendió del juego. Los visitantes del parque consideran que no hubo un protocolo de seguridad en la feria. ¿Cuál es la seguridad para nosotros o para nuestros hijos? Porque se ve que ni siquiera saben qué hacer, no hay protocolo de emergencia adentro, no saben qué hacer. Están todos dando vueltas y te dicen que no le podemos decir nada, ahorita le regresan su dinero, pero nadie sabe qué hacer allá adentro. ¿Regresarías otra vez? No, no, no. De hecho, están diciendo que si quieres pueden darte tu devolución para que vengas en otro día y no, absolutamente no, no. Durante este incidente, dos mujeres de entre 25 y 30 años resultaron con lesiones y fueron trasladadas al Hospital Mosell. El parto médico, te digo, hay traumatismo encefalocriniano y hay problemas, te digo, más bien de fracturas y los están atendiendo, te digo, de la mejor forma posible. La funcionaria informó que hay un seguro, el cual se hará cargo de los gastos de los decesos. Por este incidente, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ya abrió una carpeta de investigación, mientras el parque de atracciones quedó clausurado hasta nuevo aviso. Dele Diario, Luis Antonio Alfaro, Ciudad de México. ¡Padre Santísima! Y bueno, en las redes sociales se difundió un video del momento exacto del accidente en el juego mecánico Quimera en Chapultepec, luego de que el último de los carros se impactara con una estructura metálica. ¡Padre Santísima! ¡Madre! ¡Padre Santísima! ¡Madre Santísima! ¡Padre Santísima! Bueno, y este fin de semana fue velada una de las dos víctimas mortales de este accidente en la Feria de Chapultepec. Se trata de Antonio Raya Pichardo, quien tenía 32 años, era ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Deja a un pequeño de 11 años. Sus familiares exigieron castigo para quien resulte responsable de esta tragedia. El vocero de la Procuraduría de Justicia Capitalina, Ulises Lara, confirmó que el deceso fue provocado por los golpes en el cráneo. ¿Se centra la 3, güey? La otra víctima de este accidente es Luis Enrique Martínez Macedo. Él también fue velado este fin de semana en la colonia Juárez. Él estudió licenciatura en relaciones comerciales en la Escuela Superior de Comercio y Administración del Politécnico Nacional. Tenía 24 años y se acababa, apenas se acababa de graduar en agosto pasado. Luis Enrique asistió al parque de diversiones en compañía de su novia Marlene, quien permanece en terapia intensiva. Al respecto, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Advirtió que pedirá asesoría internacional para verificar la seguridad de los parques de diversiones. Por su parte, Jesús Horta, secretario de Seguridad Ciudadana, dijo que se hará una revisión en materia de protección civil y medio ambiente en todas las instalaciones de este tipo. Está haciendo la Procuraduría la investigación. Se van a hacer todos los peritajes necesarios para poder saber si fue un problema de mantenimiento u otro tipo de problema lo que ocasionó esto. En el área de protección civil del gobierno de la ciudad, la secretaría, hoy tuvimos en la mañana con la secretaria, le comenté la necesidad de que recibamos apoyo si es necesario internacional para revisar cuáles son los protocolos y las medidas de seguridad que requieren todos estos centros de entretenimiento. Vámonos a las calles, nos enlazamos contigo, Carlos Tejeda y Emanuel Morales, se encuentran cubriendo este suceso del fin de semana de la Feria de Chapultepec. Iniciamos contigo, Carlos, cuéntanos, buenos días. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, pues nosotros nos encontramos en la colonia San Miguel de Chapultepec, frente a este hospital Mosele, en donde, bueno, pues están siendo atendidas estas dos mujeres que ya dábamos cuenta desafortunadamente el pasado sábado aproximadamente a la 1.10 de la tarde, pues sufrieron un accidente en la Feria de Chapultepec. Se trata de Marlene Vázquez, que desafortunadamente, pues presenta traumatismo cráneo encefálico, por lo que, pues ella se encuentra internada y, pues, en terapia intensiva con su estado de salud grave, pero estable. Se encuentra precisamente en este hospital. Hemos intentado, pues, tratar de localizar a los familiares de esta muchacha, sin embargo, bueno, pues, en este momento no se encuentran al exterior. También, respecto a la salud que presenta Berenice Valderas, ya damos cuenta que ella tiene una contusión en la pelvis, lo que, pues, necesitaba a ella que se le practicara una cirugía, la cual ya ha sido realizada por parte de los médicos de este hospital. Y, bueno, pues, también se encuentra todavía aquí en este nosocomio. Hemos reiteradamente buscar a estas personas, a los familiares, pero, bueno, nos comenta personal de seguridad de este nosocomio que se encuentran, sí, al interior, se encuentran en el cuarto donde, pues, están estas dos chicas. Y, por lo pronto, no hemos podido, pues, tener una entrevista con ellas. Sin embargo, lo que hemos podido rescatar es lo que ya les mencionaba, que en el caso de Marlene, pues, se encuentra en terapia intensiva con su estado de salud grave, pero estable. Y en el caso de Berenice, bueno, pues, ella ya fue sometida a una cirugía de la pelvis. Por lo pronto, no hay ningún movimiento aquí en este nosocomio. No se espera que, pues, en las próximas horas salgan de este hospital. Sin embargo, nosotros vamos a estar muy al pendiente de cómo va evolucionando la salud de estas dos mujeres. Y, sin duda, bueno, pues, le estaremos informando a todos nuestros amigos de Telediario precisamente respecto a la salud de estas dos mujeres. Y comentarte que en este momento está cayendo una ligera lluvia aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y también, pues, se reporta también en la Benito Juárez. Así es que, pues, a tener en consideración estas condiciones climáticas, si es que van a salir, pues, salgan con el paraguas y vienen abrigados. Por lo pronto, Ana, pues, esa es la información que te tenemos desde el hospital. Gracias, Carlos Tejeda. Regresamos contigo más adelante. Buenos días. Vámonos contigo, Emanuel. Tú estás a las afueras de la Feria de Chapultepec. ¿Cómo están las cosas por allá? Adelante, por favor. Cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues, desde el domingo pasado, ayer, se colocaron estos sellos de clausurado, de suspensión de actividades, aquí en la Feria de Chapultepec, tras la muerte de estos dos jóvenes y dos jovencitas que se encuentran todavía en estado de gravedad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que, bueno, de ser necesario, se va a solicitar ayuda internacional para revisar los protocolos y las medidas de seguridad aquí en este parque recreativo. Dijo que, a partir de la investigación que realiza la Procuraduría Capitalina sobre este accidente, se van a deslizar responsabilidades y, si hay culpables, van a ser sancionados y castigados. Mientras tanto, dijo que la Feria, bueno, tiene los permisos de protección civil, aunque la Contraloría va a hacer una revisión exhaustiva de lo que es la parte administrativa y la Procuraduría se va a encargar de los peritajes, esto para llevar a la verdadera razón que originó este accidente. Y, mientras tanto, Víctor Hugo Romo, el alcalde de Miguel Hidalgo, dijo que la Procuraduría Capitalina debe de dar cuenta si se cumplieron los protocolos de mantenimiento en los juegos mecánicos que operan aquí en la Feria. Y, bueno, ya se determinará más adelante si se reabrirá este parque de diversiones o continuará clausurado. También se espera una nueva declaración de Miriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Esto en un evento que va a tener en un momento más, en un Congreso Internacional de Gestión de Riesgos y Resiliencia en las ciudades. Como podemos observar, bueno, pues todavía continúa suspendidas las actividades aquí en la Feria. No vemos movimientos, simplemente hay personal de seguridad resguardando las instalaciones. Sin embargo, bueno, pues no hay actividad, no hay trabajadores. Y también, bueno, déjame comentarte que el juego se encuentra tal cual. Se dejó de funcionar este sábado cuando ocurrió este lamentable accidente. Actualmente, por la hora que es, todavía no hay gente realizando los peritajes. Sin embargo, esperemos que eso ocurra conforme transcurra el día. Este es el reporte desde la Feria de Chapultepec. Perfecto, Emanuel. Bueno, como lo mencionas, todavía no hay actividad. No se ve gente trabajando, evidentemente, por parte del gobierno capitalino, servicios periciales, para que puedan poco a poco ir desarrollando las investigaciones correspondientes. Y sepamos todos realmente qué fue lo que pasó. Es un tema que nos interesa a muchos. Mucha gente va a este lugar a divertirse, a pasar un buen momento. Y sin duda, la seguridad es primordial para que, pues, quien quiera, regrese a esta Feria de Chapultepec, si es que reabre sus puertos. Emanuel, muchísimas gracias. Algún movimiento que llegues a detectar, regresamos contigo de manera inmediata. Por lo pronto, muy buen día. También a ti, Carlos. Gracias por tu información. A ambos nos vemos más adelante. Hasta luego. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego.